Mis amados, por aquí su hermano y amigo Ariel Kelly, quiero hablarte del Exorcista 3 y voy a ser un poquito rápido porque este video está cargado de información pues hace muchos años, no recuerdo cuánto, un cantante que desconocía para esa fecha y el cantante salía tirándome y esto era lo que decía Hago las maniobras, yo soy como el veneno de una maldita cobra Obra, para bien de Dios, no para mí, Ariel Kelly, vete de ahí, yo, vete al paso Yo soy conocido de catanga al otro brazo y en el nombre del señor se te da tu machetazo Sí, palabras fuertes, y a mí me sorprendió mucho y cuando el muchacho me lo enseñó y yo le dije, oye, ese muchacho tiene futuro en la música porque tiene mucho talento Hoy en día, ese cantante es este que usted ve aquí Líder del movimiento de la música urbana dominicana a nivel secular, hay que reconocerlo Y cuando él hace así me tira, pues la presentadora de televisión, Benja Carolina ya habían pasado como dos años, tres años, la gente pensaba que éramos enemigos pero ya la gente lo que no sabía era que habíamos hablado y habíamos arreglado no la situación porque nunca hubo una mala situación sino cuando yo lo conocí, le expresé mi respeto y mi admiración a este cantante pues deciden invitarnos a un programa, a él lo meten en un camerino, a mí en otro nos apagan la televisión, él tuvo una participación, yo no sabía que él estaba ahí yo tuve una participación, él no sabía que yo estaba ahí entonces nos juntan a los dos como para que se haga una pelea de gallo o para que peleemos o no sé, algo para que pase algo y ya nosotros venimos en una buena onda, ya nos habíamos dado la mano ya nos conocíamos, nos saludamos y en ese momento es cuando él me dice esto y ya todos conocen la historia, pasado el tiempo, hoy en día está de más decir que el lápiz consciente es un ícono una gloria de la música urbana a nivel secular y quizás alguien me va a criticar por esto porque tú vas a decir, ¿cómo? una gente que dice así, es una gloria sí, hay que reconocerlo, secularmente él es una gloria también Mozart la para un chamaquito que una vez yo estaba en el estudio de Nico no, de Nipo, Nipo y Nipo, y cuando estoy trabajando con Nipo él se me acerca y me dice, mira yo quiero hacer un freestyle contigo ajá, también vamos a freestyle y cuando empezamos a rapear me llamó mucho la atención que de la mayoría de gente que yo he improvisado él ha sido uno de los mejores de verdad que sí, no me ganó esa vez pero sí, yo dije, wow, y este chamaquito ¿quién es? luego, boom, Mozart la para, explota y gloria a Dios pero son jóvenes que yo vi como que nacer y crecer ahora, cuando, ¿por qué entro yo en esta tiradera? mira, porque los dos son amigos míos y usted dirá, Ariel Kelly, ¿por qué si son amigos tuyos? ¿por qué le tiraste? ¿por qué son amigos míos? porque yo lo vi como una forma de que cuando yo era niño, yo peleaba mucho y cada vez que yo estaba peleando con otro niño venía una persona mayor y no desapaltaba pero para que nosotros pudiéramos desapaltar nos agarraba un palo, una chancleta, una vara y no entraba los dos, entonces cuando no entraba los dos ahí nosotros nos desapaltamos ¿qué pasa? quizás ustedes dirán, Ariel Kelly, pero ellos se desapaltaron porque el pleito entre ellos se acabó no se ha acabado es más, ellos llegaron al mismo punto de donde comenzaron y quizás hoy en día están peor lo que se acabó en ellos fue lo que tenían para decir porque como ya se dijeron de todo se mencionaron cosas personales y muchísimas cosas feas ya no hay más nada que decir pues entonces uno dice yo gané el otro dice yo gané y se quedan así porque es que ya no hay más nada que decir ya se ofendieron demasiado y yo veo esto de la siguiente manera las batallas liricales son como el deporte o sea, si yo tengo una batalla lirical contigo es como que estamos jugando báquetbol yo te puedo dar un fao y es válido yo te puedo golpear y es válido lo que es inválido es cuando yo te doy un golpe bajo o te doy un rodillazo de mala manera donde no te lo voy a dar entonces ahí se tiene que parar el juego y lo que empezaron esta gente fue que empezaron un juego de básquetbol lirical vamos a decir así pero terminaron golpeándose por donde no debían golpearse entonces lo peor es que nunca hubo un término medio de alguien que dijera ustedes los míos son los dos si había un término medio en alguien decía yo no me meto en eso porque los míos son los dos son míos o si no había uno que decía los dos son panamíos pero yo soy lapicita los dos son panamíos pero yo soy mozarita nunca hubo alguien con un término medio que digan oye tú echa para allá tú echa para allá y ustedes no van a pelear yo tuve una conversación con mozar hace como tres meses atrás lo tengo en mi teléfono de hecho y en realidad fue con mozar y chelo donde yo le digo oigan suelten al lapi en banda y pónganse a hacer música pónganse a hacer música buena música ¿por qué? porque nosotros somos un mercado que hoy en día estamos pasando por un proceso de transición muy fuerte y muy feo porque ahora mismo para tú sonar tú tienes que ser un loco, un bendito loco que salga comiendo tierra y haciendo una canción, un video comiendo tierra y ya eso es lo que la gente vende y eso internacionalmente como que no están viendo a nosotros como los payasos de la música donde aparecen unos personajes que en República Dominicana solamente se ven cosas así entonces yo le decía mozar basémonos más en lo artístico lo que tú haces te está dando resultado eres una figura para los niños eres un ejemplo de superación pero entonces cuando yo oigo a mozar hablando de pitola de que mata yo digo ese no es mozar y qué va a pasar con la gente con tantos niños que siguen a mozar el lapi tiene una fanaticada increíble de niños que consumen su música que quisieran que quisiera yo que él entendiera el poder de influencia que hay en sus canciones para contaminar y para hacer daño entonces ya yo había hablado con mozar con el lapi no tuve la oportunidad de hablar pero yo sé que como el lapi es un tipo tan soberbio y tiene un nivel de egocentrismo tan alto si yo hablaba con él él no iba a hacerme caso no iba a dejar no iba a hacer lo que yo le pedía porque yo se lo pedía aunque yo sé que él me respeta mucho igual yo lo respeto mucho a él entonces cuando yo empecé a ver las canciones que empecé a ver la lírica que todo el mundo me llamaba hasta gente cristiana ¿quién ganó? ¿quién ganó? nunca di mi opinión porque para mí ninguno estaban ganando para mí los dos estaban perdiendo ¿por qué los dos estaban perdiendo? porque ellos no pegaron una canción ellos pegaron un chisme ellos pegaron una novela un melodrama y el problema es que cuando la gente se acostumbre a esa temática que uno se fue viral que en menos de una semana ya un video tenía que 5 millones entonces cuando vuelvan a hacer una canción comercial una canción buena bien hecha ya a la gente eso no le va muy bien porque la gente lo que quiere de ustedes es el morbo es matarse es que se degolle uno con otro y si se pueden ver y entrarse a plomarse uno con el otro lo van a hacer entonces lo que ustedes llegaron a hacer llegó un tiempo que ya no era rap ya ustedes no estaban concentrados en tener una buena métrica no 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 saltando con una clase de disparate de que te montaste en una bicicleta sin sillín y Dios mío yo dije ve acá mano y donde está la esencia del rap de tigres que tú lo oyes y tienen una buena rima una buena lírica entonces se llenaron tanto como de uno ofender al otro que soltaron lo profesional que hay en ustedes dos entonces hoy en día yo por ejemplo hice la canción cuando Mosa le hizo la tercera tiradera yo dije no a estos dos hay que entrarle a barazo a los dos para que para desapartarlo porque ya eso no es música ya eso pasó los límites y de la única manera que yo puedo venir a a tratar de darle un mensaje que quizás me hagan caso quizás no pero yo igual estoy haciendo lo que entiendo que tengo que hacer es enseñarle a la gente miren esto es música así se rapea ya no se está rapeando ya no hay rapero señores ya no hay rapero ya los raperos entendieron que engancharon los guantes porque ahora mismo cualquier loco viene y salta con un disparate se pega y gente que si son poetas de la lírica ni siquiera de la música están viviendo entonces yo dije no espérate déjame yo ver aportar algo positivo que tenga valores pero buscar la manera de reprender a estos dos entonces mandé a buscar al exorcista un tipo que yo lo saco cuando tengo que sacarlo porque él es que se encarga de hacer ese tipo de trabajo pero Mozart es mi pana full Abelino también es mi pana espero que cuando yo baje nos vayamos a comer una friturita y enseñarle como en la música tú no puedes llevar lo musical a lo personal ¿me entiendes? yo te tiro a ti yo hablo de ti pero ahora mismo yo puedo hablar con Mozart dime hermanito que si yo que escuchaste la canción si hay cosas que yo digo que yo sé que no te van a gustar porque es como digo en la canción amigo no es aquel que te hace reír con mentiras sino que te hace llorar con la verdad así que me despido quería hablarle un poquito de lo que fue el exorcista 3 seguimos trabajando y seguimos para adelante Dios le bendiga mucho y gracias por suscribirse en este canal y comentar sea comentario bueno porque los comentarios malos no lo tomamos en cuenta sé que voy a ser criticado porque la gente lo va a ver como que este se quiso recostar de hecho yo tengo esa canción hecha cuando justamente estaba la tiradera y en realidad la hice y como que quería soltarla y no quería soltarla y se la puse a más de 10 gente dije es más yo dije si de 10 2 me dicen que no la suelte no la suelto y esa canción tenía ahí más de 2 semanas por eso yo la tiré ya cuando 2 semanas después de que de que la última tiradera salió así que ahí ustedes saben mi gente por aquí su hermano y amigo Ariel Kelly quería informarle un poquito de lo que está pasando bendigo a Lapis bendigo a Moss bendigo al movimiento completo y declaro paz y unidad cero guerra bendiciones gracias 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 Gracias.